Música Estamos aquí en el Calimaldio Vamos a ir rumbo a un asilo A llevar ayuda al asilo de tantos más personas Yo soy Estela, soy encargada de darme todos los motociclistas Y todas las donaciones a Estela llegar allá Y en eso estamos, ya estamos por salir ¿En el asilo qué es lo que le van a regalar? En el asilo vamos a dar sillas, ropa, bastones, vamos a llevar comida, pañales Todo lo que la gente nos ha apoyado lo vamos a llevar directamente con ellos Muchos club de motos, los Lucas, los Solo Riders, La Perrada, Royal y Beauty's Brains and Bikes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!